Tengo mami de todos los colores y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus ebos y quiere fechar si yo no estoy enamorada Tengo mami de todos los colores y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus ebos y quiere fechar si yo no estoy enamorada Tengo la mami que tú quisieras con la que tú soñas acostar aquí en mi cama Ella no quiere que le hablen de amor ni de compromiso, ella lo que quiere es cama Tengo un tro de mami ya furrada Sé que muchas vienen por la fama Ya tengo que andar con guardia parda Donde creo que me cuesta la espalda Llegamos a la disco, me vivo en la movie Se siente la vara con un cadenón Y la mami que tenga ese culo más grande Esa es la que me interesa, apóyame hoy Eflotando el dinero, eflotando bebidas Cuartos no hacen falta, mujeres hacen filas Se siente más heavy cuando sin condón adentro se la hay No hay muchas que me hablan de sentí Pero ella es tan clara que yo no me apreech Yo vivo mi vida burlao No hace falta na' mi hermanao Un tro de mami disponible Si quiero chingo prendo un bateguillao Tengo más de diez malas Yo no sé lo que tengo, todita me aman Ella tiene en su jebo Pero el sueño de ella es darle en mi cama No me hable de amor Yo no creo en amor, para mí todas son malas Yo la agarro, la muerdo y le doy su nalgada Y luego la mando a su casa Tengo pila de mami pudrada en mi coro Una chapa grande nunca falta Siempre contando dinero y fumando Tengo un bowie rodeado de chapa Tengo una que uso cuando yo cuento lo que llegan de Colombia Y tengo la negra africana que es la que viene y me besa la boca Y después tengo una blanquita por si me apetece que baile sin ropa Tengo pila de mujeres, me doy la que quiere y la tuya está en mi modo foca Tengo mami de todos los colores Y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus jebos Y quiere apechar si yo no fue en amores Tengo mami de todos los colores Y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus jebos Y quiere apechar si yo no fue en amores Nosotros tenemos la grasa De todos los colores que pasa Tu jeba loca por mi guasa Donde yo llego se rompe la taza A tu jeba le damos más ganas Por algo se re rompe cama Donde yo llego recójanse panas Si tu no llores mi coro no mama Este negro está lleno de ganas Hoy me toca romper la cama Yo le doy pata a mi mama Hoy de pali sola se encarama Dale mami enciende la llama Grítame fuerte que tu me amas Agárrate fuerte en mi rama Esta noche se rompe en la cama Pile loca dispuesto a quemarla Con todos los colores Con un teletubio yo ando burlao La demas se le ven la cara a los guardes Cuando le paso por el lao La mami se la sofocamos Cotorra bacana le damos Bajamos como debe ser De arriba abajo mira como andamos Tengo mami de todos los colores Y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus evos Y quiere fechar si yo no me enamore Tengo mami de todos los colores Y tengo de todos los sabores Ella sabe que tiene sus evos Y quiere fechar si yo no me enamore Bajardo de los míos Juan Ramón Promotion Alexi Brown Tu chave top Somos topo boy Angelo Nero Nosotros somos la futracion de to' los bloques Somos la futracion de to' los bloques